Pareja de maestros arrestados por tener relaciones sexuales con sus estudiantes Marios y mujer, profesores de la misma escuela privada, fueron detenidos por cargos similares de tener relaciones sexuales con sus estudiantes en Alabama. James Parker, de 32 años, fue detenido el 30 de marzo, mientras que su esposa, Charlie John Parker, de 30 años, fue fichada el 28 de marzo. Según la policía, James supuestamente tuvo una relación sexual a largo plazo con una estudiante, mientras que Charlie tuvo relaciones sexuales al menos 11 veces con una estudiante entre octubre de 2014 y marzo de 2016. James enseña matemáticas según el sitio web de la escuela privada. Charlie es entrenadora del equipo de baloncesto femenino. La pena a un empleado público por participar en un acto sexual con un estudiante menor de 19 años es un delito que da hasta 20 años de prisión.